muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos y cada día ya podemos volver a hablar así que vamos a volver a la tónica habitual de grabar vídeo ya sabéis que ayer me sacaron dos muelas no podía hablar mucho por lo tanto pues prefería hacer los vídeos en silencio vale pero bueno yo creo que salió bastante bien y entonces pues se pudo entender bien lo primero recordaros que ya tenemos canal de telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas las redes sociales vale en telegram pues seréis los primeros enterados de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta esta entrada de mi blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar cerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de amazon y es que tenemos esta fantástica sillita de metal plegable de la marca nenuco por tan sólo 8 euros con una rebaja del 50 por ciento respecto a su precio anterior en la descripción del vídeo como siempre vais a tener un enlace para apuntaros por aquí tenéis el resto características y especificaciones podemos ver que tiene muchas y buenas valoraciones vale aquí diferentes fotos como podemos comprarle por sólo 8 euros muy sencillo hacéis clic en el enlace de la descripción del vídeo os lleva hasta aquí le damos donde pone comprar ya introducimos la dirección de correo electrónico contraseña dirección de envío datos de pago y listo los pocos días los recibiréis cómodamente en vuestro domicilio es un producto que vale menos de 29 euros por lo tanto nos van a cobrar gastos de envío como podemos evitar que nos cobren gastos de envío en amazon muy sencillo o bien comprando siempre productos y pedidos por encima de los 29 euros o por el contrario siendo miembro de amazon prime por ello en la descripción del vídeo te dejo el enlace un vídeo de amazon prime y el enlace un vídeo de amazon prime student donde te explico cómo conseguir 30 90 días gratis de amazon prime para que durante este mes de noviembre te olvides por completo los gastos de envío de amazon y te dediques y te centres en lo que de verdad te importa que es aprovechar las mejores ofertas y chollo de amazon de las cuales hablamos en este canal de youtube vale nada más si te gustó el vídeo te animo que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollo de ofertas adiós